hola vamos con nueva receta con la chef sense de kingwood y con estos calores no apetece encender el horno en casa así que vamos a hacer la pizza a la brasa a ver qué os parece creo que estoy a punto de agotar todas las posibilidades para preparar una pizza hoy vamos a probar otro método y la verdad es que ha salido bien como veis lo primero que hacemos es poner el agua en el bol añadimos la sal la disolvemos después añadimos la harina y lo mezclamos todo bien con la chef sense 5 minutos son suficientes a mano pues unos 10 además vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva pasados los cinco minutos formamos una bola con la masa doblando hacia adentro y la dejamos reposar unos 10 minutos mientras vamos a mezclar la levadura con un poquito de agua y cuando la masa ha reposado los 10 minutos añadimos la levadura ponemos el gancho de amasar y amasamos unos 10 minutos a mano pues unos 20 y pasado ese tiempo vamos con una doble fermentación formamos de nuevo una bola con la masa asegurándonos de que queda bien cerrada por la base y vamos a dejar fermentar una horita para que no se seque cubrimos con papel film pasado ese tiempo vamos a hacer porciones para cada pizza enharinamos la encimera y cortamos en función del número de pizzas y del tamaño que queramos que tenga cada pizza y de nuevo doblamos hacia adentro cerramos bien por la base podemos hacerla girar sobre la encimera y vamos con esta segunda fermentación que también será de una hora aproximadamente mientras vamos con el tomate lo más típico es utilizar tomate entero en conserva de estos que sólo llevan tomate agua y sal y lo que vamos a hacer es pasarlo por el pasapuré procurar que quede homogéneo es decir que no haya una parte con agua de vegetación y otra parte con tomate y no que todo tenga más o menos la misma consistencia y cuando ya ha pasado la hora de la segunda fermentación enharinamos bien la masa y la encimera y con ayuda de la punta de los dedos vamos extendiendo formando un círculo la cogemos ayudándonos de una pala o de una bandeja de horno por ejemplo o si no podríais extenderla sobre papel de horno para que sea más manejable y nos vamos a la brasa he puesto la piedra de horno sobre las brasas procurar que vaya cogiendo calor poco a poco porque si no se romperá como a mí o podéis utilizar la versión metálica que es aseguró que aguanta en todo caso tiene que estar bien caliente y nada en unos minutos estará la base tostada y entonces ya le podéis dar la vuelta y encima ponemos el tomate y los ingredientes que os gusten de la pizza yo como siempre hago margarita añado mozzarella unas hojas de albahaca y esto ya está listo bien de momento veo que tendría que haberla dejado un poquito más por el lado de arriba por la parte superior antes de darle la vuelta porque así hubiera quedado más más crujiente pero bueno vamos a probar por abajo si está crujiente aquí este trozo vamos a ver que tal está este trozo está más que está o por ejemplo bueno a ver que se me desmonta vamos a probar el sabor es muy auténtico tiene los aromas del humo no el toque ahumado el toque quemado que suele estar que suele hacerse en la base de la pizza en los hornos de leña tradicionales evidentemente el aspecto superior no es tan auténtico igual con con llama y acercando no levantando poniendo en una parrilla o tapando igual tapando no sé si quedaría incluso mejor no con estas barbacoas que tienen tapas yo os digo el resultado es bastante auténtico el sabor igual en este caso me ha quedado un pelín soso igual un chorrito de aceite de oliva y un pellizco de sal por encima mejorarían y bueno luego si ya os gusta con piña con piña no no bueno a ver si os animáis a probar y me contáis que vaya bien hasta luego y